El calendario de la comunidad, un servicio público de Telemundo Tijuana-San Diego, es traído a ti por los defensores. Feria del Condado de San Diego, ven a este destino extraordinario para la diversión familiar. Recuerda que Telemundo 33 tendrá su escenario para conciertos cada domingo en Plaza de México. Te esperamos. Lectura de manga, ven y sé parte de la cultura japonesa a través de sus historietas. Disfruta de las lecturas, así como del intercambio de cómics. Plática para cuidadores de personas de la tercera edad. Infórmate de todo lo relacionado con las personas de la tercera edad y cuáles deben ser los cuidados apropiados. Jazz Fusion, clásico y contemporáneo. Ven a deleitar tus oídos con los diversos ritmos que esta serie de conciertos tiene para ti. El calendario de la comunidad, un servicio público de Telemundo Tijuana-San Diego, es traído a ti por los defensores. ¡Gracias!